Premio Nacional de Periodismo Digital, a Noticias Bargisimeto, recibe José Israel González por su excelente seriado de investigación, periodismo arduo y valiente, que generó tal impacto en la opinión pública por sus denuncias probadas respecto a las malapraxis médicas en cirugías estéticas. Periodismo digital, lo que entonces es ahora uno de los grandes desafíos del tiempo de la comunicación venezolana. Vemos allí al presidente también compartiendo con el equipo y con quienes han sido reconocidos en este Premio Nacional de Periodismo, Simón Bolívar, por los aportes fundamentales en el tema del periodismo digital. Uno de los grandes desafíos de la comunicación venezolana, como ha sido llegar al pueblo venezolano a través de las redes sociales y también de los medios digitales, sobre todo en tiempos de pandemia, cuando ha sido más difícil la comunicación en nuestro país y en el mundo por el problema global que afectó también las comunicaciones. Sin embargo, Venezuela también levanta las banderas de todo lo que ha sido ese trabajo importante y ese esfuerzo por seguir llevando entonces la información de manera oportuna al pueblo venezolano a través de las diferentes redes y en este caso los medios digitales también se alzan con este premio acá.